Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, ¿qué tal gente? Yo soy Mario, el subcantante, y los saludo desde un punto hermosísimo en nuestro país. Queremos mostrarles siempre con nuestro programa La Belleza de Colombia al mundo, y por eso aquí arranca Región 3. Bienvenidos. La Belleza de Colombia Bueno, digamos que nosotros ya es porque llevamos cultura cafetera, venimos de familias de caficultores de otras regiones, de hecho, ya traemos como eso. Y pues es como iniciar algo en este departamento donde no se escucha que haya bucaficultura. Es algo nuevo para Colombia, digamos, y se ha experimentado que es un café de alta calidad. A pesar que la producción es baja, pero las características y los matices que tiene son únicos a nivel mundial. Bueno, ese es como un don que el Señor me da. Desde niño me acuerdo que en la casa yo pintaba las paredes, a veces mi papá me llevaba revistas de Águila Solitaria o Arandú. Entonces, a veces yo cogía la paredes, la pintaba, ¿no? Y llegaba diciembre y había que pintar la casa y la despintaba. Despintaba a mis hermanas, especialmente una a la que me parecía que no les gustaba mucho, de que manchara la pared. De ahí, de niño, me acuerdo que vengo con esa intención de explorar lo que yo tenía adentro, ¿no? Que es el dibujar, el pintar. Lo más hermoso que tenemos como músicos es interpretar estos instrumentos latinoamericanos de nuestros ancestros. La zampoña, la quena, el charango, el rondador, el violín. Entonces, eso es lo más hermoso que es crear hermandad y unidad entre pueblos hermanos. Y ahora quiero invitarlos al departamento del Putumayo que conozcan la biodiversidad y la caficultura aquí en este departamento. ¡Vamos! Estamos en la vereda Las Mesas, municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. Café Selvayaco nace hace tres años. Ya venimos trabajando con la Asociación de Cafeteros Orgánicos de Mocoa hace diez años. Iniciamos con el café orgánico hace tres años porque, digamos, queríamos hacer un realce al café, un café especial. Algo que sea nuevo acá en el departamento del Putumayo. Poder traer turistas donde ellos interactúen con esta biodiversidad junto con la producción. Enseñarles un poquito lo que es la producción de café orgánico, cómo tomarse una buena taza de café y que además puedan disfrutar de la naturaleza, los ríos y todo eso que tenemos aquí en el entorno de la caficultura putumayense. Cada trabajo que se realiza tiene no solamente amor, lleva y enseña, por ejemplo, si miramos el taita que está hecho ahí, nos enseña la cultura, la importancia del vestido, la importancia de la medicina tradicional, todo eso es importante. Eso lo estamos enseñando a todos los que vienen. Si se realiza un trabajo para la iglesia, igual, nos va a evangelizar de una u otra forma. Nos invita a recordar ese ser supremo que está allá arriba, esa importancia que tiene. Entonces, todo es enseñanza. Bueno, la idea de nosotros es que el Putumayo tenga una marca, que en este caso sea Café Selvayaco como un café de alta calidad, y que sea reconocido a nivel nacional y, por qué no, mundial. Esa es la idea de este grupo. Y la gente no solo de Putumayo, sino de afuera, recibe muy bien nuestro café, nuestro producto. Saben que es un producto limpio, entonces lo aceptan muy bien. Está en los supermercados, la gente lo consume, y estamos muy contentos por esos resultados. Pues a mí me parece algo que es como sublime, algo hermoso, algo celestial, porque a mí se cuenta que uno compartir los mismos gustos que uno siente con otras personas, es una forma que nos permite como crear, empezar a hacer algo nuevo, partiendo de nuestras propias ideas. No sé, es un ambiente que solamente un músico lo puede reconocer, creo. Es maravilloso, sí. Sí, la invitación es para toda Colombia, de acá, de nuestro municipio, Sibundoy, Putumayo, el Tabanogue, el pueblo grande como lo conocemos, y como un tema que tenemos en la grabación que es, pueblo grande es un sanjuanito. Lo quisimos hacer en ese ritmo, rescatando también valores de Ecuador, pero en homenaje a Sibundoy. Sibundoy es nuestra tierra y es nuestro pueblo grande. Colombia y Sibundoy tienen muchas cosas para mostrar. Sibundoy, como la capital cultural del Putumayo, tiene comunidades indígenas, tiene gente muy amable, muy calurosa, y los invitamos para que vengan aquí. Sibundoy es también capital musical. Gracias por seguir enamorándose con nosotros de esta tierra hermosísima llamada Colombia, que además respira paz. Yo soy Mario, el subcantante, nos vemos en un próximo destino, y por favor sígame en todas las redes sociales, arroba subcantante, que se vengan nuevos destinos y nuevos aires. ¡Gracias!